Nosotros conocimos el trabajo que él hace, lo visitamos hace ya como dos años que estamos relacionados y nos pusimos a la par de lo que significa un aporte a la educación. Y eso es lo que significa lo que nosotros estamos haciendo, un aporte a la educación. Él genera una educación distinta a la que hacemos nosotros porque él hace una apoyatura a lo que los niños van a la escuela. Y ahí está la vocación. Él trabaja con la propuesta plurigrado, es decir, tiene los más chiquitos juntos en el aula que construyó la organización y después tiene separado un poquito por edad y aparte ha construido con materiales muy precarios, pero es muy significativo el espacio, un lugarcito para los chicos de nivel inicial. ¿Qué nos deja esta experiencia como comprometidos de la educación? Muchísimas cosas, pero la principal que rescato es la de aprender y aprender con otros. Dar clase a un grado donde hay distintas edades, ¿es fácil ayudarlo? No, es dificilísimo. Por eso es tan importante la labor de Nicanor, porque él todo lo tiene en su cabeza. Sabe, organizó en un aula, en un espacio cercado por telas y barras, troncos, el aula de nivel inicial. Ahí está su señorita trabajando con nenes de 4 o 5 años, sentados en ladrillos. La mesa es una tabla a modo de mesa y de lugar de trabajo. Y bueno, nosotros hemos donado a través de la escuela y de la mutual, ¿no? Material para que ellos puedan pintar, expresarse, como lo hacen todos los niños de 4 y 5 años, ¿no? Y su señorita a la par, acompañando. Eso es importante. Y Nicanor revaloriza la tarea del docente, que eso es importante. Uno es docente por vocación, no porque te lo imponga alguien.